Buenos días a todos, gracias por conectaros, gracias por dedicar un rato a escuchar esta presentación que esperamos os resulte de interés. Vamos a presentar el tema de este seminario online, es presentar el paquete de PHIS-2 en particular para vacunas de COVID. Sí, aún así hemos estado viendo los formularios de registro y tenemos una audiencia bastante variada con distintos niveles de conocimiento sobre la herramienta, entonces hemos intentado añadir una pequeña introducción, vamos a cubrir todo en varios niveles, pero dejaremos al final tiempo para preguntas por si algo no lo hemos contestado, bien por haberlo dado por supuesto o bien por no haber llegado al nivel de detalle. Las preguntas y respuestas, como bien ha indicado Max en el canal, si no me equivoco, aquí en el chat, las seguiremos en el hilo de la community, que estaba pegado también en el anuncio. Estaremos ahí siguiendo preguntas y respuestas y bueno, pues yo creo que podemos empezar. Mi nombre es Marta Vila, represento al equipo de la Universidad de Oslo y conmigo van a estar presentando tanto Enso, también del equipo de Oslo, implementador de PHIS, y Marco, que es de Colombia, del equipo de soporte de implementaciones que está basada en PHIS Colombia. Luego ellos se pueden presentar un poquito, nos iremos pasando el hilo. Entonces, ¿qué vamos a cubrir? Pues como he dicho, vamos a empezar con una introducción a PHIS muy muy genérica, por si hay alguien que digamos que empieza hoy de cero. Luego hablar un poquito de dónde está DHIS-2 en la región, en América Latina y Caribe, porque es una cosa pues muy nueva y que no está tan implantada como lo está en el resto del mundo. Pasaremos por ver cuál ha sido la respuesta de DHIS-2 para la pandemia de COVID a nivel global y cuál está siendo a nivel vacunación, que es el tema que nos ocupa. Y en ese momento pasaremos ya a ver en más detalle cuáles son los paquetes de configuración y metadatos de DHIS definidos con la Organización Mundial de la Salud, en concreto todo el toolkit que cubre desde captura de datos hasta análisis. Y luego haremos una demostración práctica. En la última parte os daremos información práctica de, bueno, entonces, ahora qué, ¿no? Si esto me interesa o quiero saber un poquito más, pues dónde encontrar recursos y cómo dar siguientes pasos. Para luego ya pasar a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, DHIS-2, ¿qué es DHIS-2? Lo voy a decir indistintamente, DHIS-2, DHIS-2 o a veces igual DHIS-2. Al final es el nombre que viene de District Health Information, y aquí siempre dudo, Software or System, versión 2. Bueno, pues es una aplicación web, es un sistema web que cubre todo el flujo de datos, desde la generación o la captura de datos, tanto en Android con móviles, que es cuando no hay conexión o no hay equipamiento, que necesitamos trabajar offline en entornos más dinámicos, como la captura de datos por web, la integración, la consolidación y el análisis. Está cubriendo desde el transaccional hasta la parte de consolidación y análisis. DHIS-2, en ese sentido, pues cubre todo el flujo de datos, toda la jerarquía que siguen los datos y para el análisis, pues como veis aquí en este pequeño dashboard de ejemplo, pues se puede trabajar con tablas, con mapas o con gráficos. También incluye la generación de indicadores a partir de los datos colectados. Los modelos de datos o los tipos de datos que se pueden recoger en DHIS cubren desde datos agregados, que sería el reporte genérico, hasta datos individuales, registros individuales y también registros individuales con seguimiento longitudinal, que sería más pues un programa de salud con un seguimiento de un paciente, por ejemplo. DHIS-2, DHIS-2, se diseña y el 95% de su uso y de su evolución está centrada en salud, pero como luego iremos explicando un poquito más e iremos viendo, realmente es totalmente configurable, se puede usar para otros dominios. A nosotros nos interesa aquí destacar que tiene soporte también más básico, pero lo tiene para inventarios o gestión logística. Y si queremos mencionar, porque estamos hablando en la mayoría de los casos de datos de paciente, que es un sistema que, bien configurado, es compatible con las leyes de protección de datos, con el marco de protección de datos europeo. Habría que verlo en cada contexto, pero bueno, podemos como referencia utilizar esto para decir que estamos hablando de un sistema seguro. ¿Cómo es esta aplicación web o de qué estamos hablando? Bueno, pues es una plataforma de software libre y abierto, quiere decir que es gratuito, que no está basado en un sistema de licencias y yo quiero enfatizar aquí que no es un servicio, no hay un servicio central en la Universidad de Oslo centralizando y entonces yo me conecto. No, es un sistema que cada organización, cada país puede utilizar libremente si hay un equipo con capacidad o un equipo técnico con capacidad, tiempo e interés en aprender, está todo disponible en la web y es cuestión de cogerlo, de formarse o de buscar apoyo y montar tu propia implementación. Es un sistema que garantiza la propiedad total de los datos por parte del dueño de los datos. Como he dicho antes, se especializa en salud, pero se utiliza en una variedad de registros que cubren desde educación, que está implantándose ahora mucho, está en sanidad, ya lo hemos dicho, pero también para gestión de logística o agricultura o muchos otros. Bueno, yo he empezado diciendo que representaba el equipo de Oslo. Este sistema está desarrollado y mantenido por la Universidad de Oslo y luego tiene una red de soporte que como podéis ver en este mapa está muy implantada y muy extendida tanto en África como en Asia, un poquito menos en América Latina, con nodos locales de soporte a las implementaciones, en este caso de los países. Normalmente estamos hablando sobre todo de Ministerios de Salud, pero hay muchísimas ONGs también o proyectos más verticales que la utilizan. Entonces, bueno, aquí ponemos GIS Colombia porque ahora mismo es el único que hay en la región, pero hay expertise y hay proyectos y hay conocimiento. Y bueno, pues quién sabe si la red pueda crecer más en el soporte local allí. Pero lo que queremos enfatizar es que es un modelo de gestión local, conocimiento local. Nada, utilizar más de 100 países como podéis ver en el mapa. Y bueno, este proyecto, ¿quién hay detrás? Este software, su desarrollo, implementación y todo el proyecto dentro de la universidad ha estado históricamente financiado por la Agencia de Desarrollo Noruega, NORAD, desde el principio. Y luego, a lo largo del tiempo, pues han ido uniendo otros grandes donantes como los que tenéis aquí listados, PEPFAR, Global Fund, etc. Los tenéis aquí abajo. Entonces, ¿dónde está DHS-2 en América Latina? No es que no esté, hay varios países, como podéis ver aquí, que tienen proyectos en marcha o siendo implementados en distintos niveles. A la derecha veis los distintos modelos. Hay proyectos de ONGs, hay proyectos de ONGs combinados con Ministerio de Salud, hay proyectos más de organismo regional, hay implementaciones parciales, hay pilotos. Entonces, hay cositas, pero es verdad que no está tan, tan instaurado como pueda estar en África. Es otra realidad y hay que buscar otros modelos, pero esperamos que desde luego pueda ser de utilidad y se pueda también beneficiar esta región de la solución y de todo el esfuerzo que hay detrás. ¿Por qué podría a alguien interesarle a una organización utilizar DHS-2 para cualquier cosa, pero en particular ahora para la vacunación con COVID? Bueno, pues porque es una herramienta parametrizable, todo lo que van a ver o vais a ver ahora en esta presentación es un modelo que se ha desarrollado, como veis debajo, basándonos en un estándar global con la OMS, pero que todo se puede cambiar. Esto es como un punto de partida. Los países u organizaciones se espera que lo cojan y lo adapten a sus especificidades del contexto. Nos gusta enmarcarlo como una inversión sostenible porque es un sistema que es muy versátil, que puede una vez implantado responder a más casos de uso si se tiene ya conocimiento en el equipo y también porque se puede integrar en sistemas existentes. Todo el objetivo de DHS es no generar silos de información y hay una web API tanto para entrada como para salida de datos que es muy completa y permite la integración y la interoperabilidad. En ese caso ya habría que irse a mirar los detalles específicos, pero la idea es no generar silos y no generar proyectos que no pueden ser sostenibles en el tiempo. Y en ese sentido, DHS es un Digital Global Good, es un bien público digital, así está catalogado lo que he dicho ya. Es libre de código abierto y no trabaja con ningún sistema de licencias. ¿Qué ha pasado con DHS para COVID? Bueno, pues como había conocimiento en muchos países y había sistemas ya robustos y capacidad, pues en poquitos meses, gracias a esta forma de funcionamiento de tener un paquete estándar configurado en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que ha sido adaptado por los distintos países, en muy poquitos meses 36 países tienen ya DHS utilizado para su respuesta a la pandemia de COVID-19. Y está pasando algo parecido con la vacunación. Ya podemos ver seis países operacionales que están ampliando lo que ya tenían con COVID para incluir el seguimiento de vacunas y otros 11 en desarrollo y sabemos que va a seguir. Entonces, bueno, esto nos dice que está muy trabajado y que esto lo robustece, aunque insisto, configurable a cada contexto. Entonces, bueno, yo le voy a pasar aquí la presentación a Enso, luego, si hay dudas sobre esta parte, lo retomamos en la última sección. Gracias. Muchas gracias, Marta, y buenas tardes a todos. Enso es mi nombre, soy implementador de DHS-2. Y como les decía, Marta, DHS-2 es un punto de partida, ¿verdad? Es donde comenzamos con lo que esto... Es donde uno comienza, es una plataforma. Por eso la OMS nos ha encargado de hacer una multitud de paquetes de configuración para poder ayudar a que este proceso vaya un poquito más rápido, ¿verdad? Los paquetes son kits de herramientas que son generales y soportan distintos programas de salud, como por ejemplo VIH, malaria, y por supuesto COVID-19, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Están basados en todas las directrices generales de la OMS y lo que hacen, y tienen una interfase de entrada de datos, un tablero de información e indicadores basados en la entrada de datos y instrucciones para configurar y adaptar a la realidad local, ¿verdad? En cuanto a COVID, hemos hecho dos toolkits que tienen cuatro paquetes cada uno. El primer toolkit que hicimos fue más que nada el toolkit de vigilancia y se centraba en vigilancia de casos, en el trazo de contactos, en el control de puntos de acceso, por ejemplo, en aeropuertos o en fronteras, y un programa de datos agregados para los reportes habituales y para poder enviar la información a los distintos tipos de reportes que hay que hacer a nivel global. El toolkit de inmunización también tiene cuatro paquetes distintos y se centra, por un lado, en la logística, en versión de datos agregados y en versión de datos individuales longitudinales, un registro de inmunización electrónico que está basado en los distintos productos de vacunas que hay disponibles, y un programa de SAVI o gestión de efectos adversos postvacunales, y la idea es que el programa de registro de inmunización y el programa de SAVI están conectados y trabajan juntos. Les he dejado aquí una tabla para cuando estén leyendo las slides luego lo puedan ver, pero más que nada voy a hablarles un poquito de cada programa y luego mi compañero les haré una demostración de un par de ellos. El paquete de datos agregados tiene una entrada de datos muy simple y lo que hace es una entrada diaria de datos en los datos necesarios para completar los indicadores que son requeridos por las Standard Guidelines for Vaccine Reporting. Uno entra los datos cada día y los datos alimentan indicadores y tableros de información que van a estar disponibles en la instancia de DHS-2. Se van entrando los datos a nivel local, por ejemplo en la clínica o en la clínica móvil, y una vez entrados al final del día, todos esos datos se van agregando hasta a nivel nacional o regional. El registro electrónico de vacunación es un registro individual para cada persona donde uno puede registrar qué vacuna recibieron, cuándo la recibieron, el lote, la fecha de nacimiento, todos los datos necesarios para luego, si hay algún tipo de efecto adverso, poder registrarlo también. Este programa tiene también alertas a través de SMS que pueden configurarse. Tiene, bueno, la voy a dejar a Marco mejor que les muestre lo que hay en el paquete, pero la idea es esa, es registrar las vacunas que recibe la persona, la primera dosis, la segunda, y cualquier dosis siguiente, y a partir de ahí completar todos los indicadores necesarios para más adelante. También viene, por supuesto, con su tablero específico, así puede uno enseguida ver toda la información de una manera resumida, al nivel de que uno tenga acceso. Si uno tiene acceso solamente para su propia clínica, ve solo de la clínica, pero a nivel nacional uno ve todas las clínicas de manera agregada, y todos los tableros también pueden customizarse y cambiarse fácilmente. El programa de SAVI cuenta, es un programa que se usa en general para reportar efectos adversos, pero que ahora le hemos incorporado elementos para registrar efectos adversos a partir de las vacunas de COVID. La idea es que uno pueda registrar tanto de las vacunas de COVID como de cualquier otro tipo de vacuna, y hoy mismo tuvimos una reunión con la gente de la OMS para comenzar con los entrenamientos de personal en el campo para comenzar a usarlo en muchos países. El programa de manejo de stock se divide en dos, esta es la parte agregada, sería una cuenta diaria del stock al final del día para ver lo que hay, y luego esto se envía a un sistema nacional de logística que un país tenga, o se puede hacer también algo dentro de DHIS-2 para contar y saber dónde están las vacunas, cuántas doces se han perdido, cuántas se han descartado, cuántas se han distribuido, etc. También tenemos un programa que es de captura de stock en tiempo real directamente en el centro de vacunación, uno puede escanear el contenedor de la vacuna, registrarlo, y luego esto se va agregando automáticamente a medida que uno lo va utilizando. Y esto puede, por supuesto, ayudar a la toma de decisiones, o a saber cuánto está faltando stock en los distintos centros de vacunación. Una de las cosas que nos han pedido mucho acerca de esto es poder imprimir los certificados de vacunación y poder hacerlo de una manera que uno pueda verificar la veracidad de los certificados a través de Internet. Esto no es algo que viene en DHIS-2 de entrada, eso no es algo que tenemos de ahí, pero varios países lo han implementado con la ayuda de los grupos HIST, y han creado apps que se pueden utilizar dentro de DHIS-2 para esto. Tienen una foto, por ejemplo, de lo que están utilizando en Uganda para registrar todos los camioneros que van entrando, ¿verdad? Y tanto Guinea-Bissau, Ruanda, creo que Santo Tomás y Príncipe también estaban utilizando este tipo de certificados. Si uno de ustedes estuviese interesado en eso, habría que hablar con alguien para utilizar una de sus apps y seguir adelante. También estamos colaborando con DIVOC, que es una plataforma digital de código abierto para distribución de certificados digitales, y este tipo de certificados funciona tanto en papel, con código QR, como directamente en una app, o a través de CMS, o con blockchain. La idea de esto es que es un sistema similar a DHIS-2, en lo que hay que tener un servidor nacional, y que, bueno, el país es dueño de la información y los datos, y puede configurarlo pasado con todo eso a través de W13. Esto fue muy rápido y muy corto, un resumen de lo que contiene el toolkit para vacunas de COVID. Lo que voy a hacer ahora es dejarlo a mi compañero Marco, que vaya directamente a la aplicación y que lo demuestre, y también les vamos a dejar al final, por supuesto, la opción de que ustedes puedan entrar a un servidor de demo también. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Marco, te escuchamos. Sí. Bueno, mi nombre es Marco García, soy consultor de DHIS-2, y pues le doy soporte a algunas implementaciones en la región, en Centroamérica, y para algunas ONGs también. Entonces, vamos a hacer esta demo. La idea es que vamos a hacer un registro de vacunación y de un evento adverso a través de la app de Android, y vamos a subirlo, perdón, vamos a subirlo y a sincronizar con el servidor principal y ver los datos ya en el servidor principal. Entonces, me dicen aquí si pueden ver ya la... Exacto, pueden ver aquí ya la... Sí, la aplicación. Bueno, entonces, inicialmente lo que hicimos fue una configuración donde nos conectamos, aquí podemos ver, a un servidor de pruebas. Entonces, pues, este servidor, hay algunas cosas que, digamos, están todavía trabajándose, sobre todo para la parte de eventos adversos. Entonces, vemos que estamos conectados al servidor de pruebas. También el tema de las traducciones. Digamos, estamos avanzando bastante. Ya vamos a ver que hay varias traducciones ya realizadas, pero pues que hacen falta todavía algunos pequeños detalles. Si hay alguien de la comunidad que, digamos, está interesado en apoyarnos, pues, bienvenido. Al ingresar con nuestro usuario, pues, vamos a ver a qué paquetes tiene acceso este usuario, a qué programas. Entonces, aquí podemos ver el de eventos adversos, perdón, y el de registro de vacunación. Y también podemos ver, digamos, los otros programas, como decía, los agregados de reporte de vacunas diarias, el stop de vacunación, como mencionaba eso, y también, pues, las metas de población también para encontrar coberturas de vacunación. Entonces, vamos a iniciar con el registro de vacunación. Ingresamos. Y lo primero que nos aparece es un menú para realizar la búsqueda de la persona. Si previamente la tenemos o, si no, pues, lo vamos a ingresar. Vamos a hacer el nuevo ingreso. Entonces, ingresamos el nombre. Pedro y el apellido es Coral. Listo. Hacemos la búsqueda. Nos dice que esta persona no existe. y nos aparece este botón abajo de más para que hagamos el ingreso de la persona. Aquí aparecen otros criterios de búsqueda que podríamos usar, pero, pues, ahora lo he hecho por el nombre. Aquí nos aparece la estructura de las unidades organizativas donde podemos poner la estructura, digamos, jerárquica de nuestro país. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener sería el país, si existen departamentos, municipios, y finalmente llegar a los centros de vacunación, clínicas, hospitales, donde, este sería el lugar donde vamos a hacer la vacunación. Entonces, en este caso, escojo la clínica, el hospital, perdón, y la fecha de la vacunación. Lo vamos a vacunar ahora. Ya a continuación, nos piden los atributos de la persona. Si tenemos un identificador nacional, un ID, hacemos aquí 777, el sistema genera uno por si, digamos, hay algunos países donde o la persona no puede ser identificada, podríamos generar uno automáticamente, un identificador para el sistema. Nos aparece el nombre, el apellido, escogemos el sexo, la fecha de nacimiento, pongámosle que esta persona nació en el 2000, en el año 2000, bueno, aquí en el 2000. Aceptar, nos dice que tiene 21 años, ingresamos teléfono móvil, y la dirección actual, a ver, se llama Loma Linda, ya, 90, 210, y el área rural urbana, digamos que si está en el área urbana, la ocupación, es un trabajador de la salud. Entonces, podemos ver que, o sea, todos estos campos son parametrizables, si deseamos agregar más atributos de las personas, los podemos agregar. Entonces, agregamos la persona, aquí podemos ver los detalles generales de la persona, dónde se admite y la fecha de registro. Y, pues, nos aparece el evento de vacunación o la etapa de vacunación. Vamos a decirle que ingrese, vamos a ingresar la vacunación, le damos clic y vamos a ingresar los datos acá. Nos pregunta inicialmente si tenemos condiciones subyacentes, en este caso, digámosle que sí, entonces, tiene enfermedad cardiovascular, pulmonar, crónica, diabetes, inmunodeficiencia, estas son suficientes. Y hay unas preguntas previas a la vacunación, también otra sección donde podemos ingresar esta información. Me dice que si el paciente ha sido infectado con COVID en los últimos 90 días, ¿qué pasa si le damos que sí? Pues, en este caso, pues, me sale este mensaje en inglés, es hacer la traducción, que dice que la vacuna es recomendada para gente que, digamos, que está libre de la infección por lo menos hace 90 días, ¿sí? Desde hace 90 días. Entonces, como ven, digamos, todo este tipo de reglas, de warnings, ocultar y mostrar información es posible con la aplicación de Android. Olvidé mencionar que esta aplicación es gratuita y se baja desde la tienda de Google, del Play Store. Entonces, pues, me dice que, bueno, ya me salió este mensaje. Vamos a ver la información de vacunación, de la vacunación. Aquí me dice qué vacuna es la administrada. En este caso, pues, digamos que es esta de AstraZeneca. El número de lote, me dice cuál es el fabricante, exacto, me dice el nombre de la vacuna, el fabricante, automáticamente ya lo puso con una regla que tiene el programa. El número de lote, bueno, vamos a darle este número de lote para la vacuna, la fecha de vencimiento, tenemos que vencer el otro año, aquí, el número de dosis que le estamos aplicando, esta es la primera dosis y, pues, el sistema automáticamente me dice que para este tipo de vacuna son requeridas dos dosis y me sugiere una fecha para la próxima vacuna, automáticamente. Eso también es configurable. Entonces, bueno, me dice aquí que si el cliente ha tenido algún evento adverso, pues, en este caso, digámosle que sí y, pues, me dice que debo hacer la investigación del evento adverso y seguir los procedimientos para cuando ocurra un evento adverso y ya, aquí entonces me salen algunos factores de riesgo que el cliente es un trabajador de la salud y grabo el evento. Listo, acabo y completo. En este caso no voy a generar nuevos eventos, simplemente entonces lo puedo decir cancelar y lo que voy a decirle acá entonces es que vamos a ver el evento adverso. Me paro en el menú de arriba de los tres punticos. Vamos a ver ya cómo cree la persona lo voy a registrar en el permiso en el programa de eventos adversos. Entonces, lo admito aquí en el programa de eventos adversos. Lo reporto. Este evento adverso ocurrió el día de hoy. en dónde le digo en dónde ocurre y ya vamos a verificar los atributos de la persona. En este caso podría modificarlos o digamos completarlos si es necesario. Entonces, listo, verificamos los atributos de la persona. Como les digo, se pueden modificar en este momento también si se quisiera. Y seguimos. Ah, perdón, me dice aquí que falta un identificador del evento adverso. Entonces, podemos tener, si tenemos un código para identificar el evento adverso, lo agregamos aquí también. Entonces, también como les mencionaba, todo esto es parametrizable. Si hay más campos, también se pueden agregar aquí para los eventos adversos. y entonces, también aquí paso aquí, ya, aquí ya. Me la digo guardar. Ahora vamos a ver entonces que este programa de eventos adversos, bueno, aquí, aquí sí no está, tenemos la traducción, pero no se ha subido todavía. Entonces, hay tres etapas, una donde reportamos el evento adverso, hay un primer nivel de aprobación y unos comentarios, digamos, a nivel nacional, una etapa donde podemos mirar también a nivel nacional el seguimiento de ese evento adverso. Entonces, vamos a registrar el evento adverso, le damos clic y vamos a reportar ya esta información. El nombre de la persona que reporta, entonces, el lugar, perdón, la dirección de la persona, en este caso, el del reportador, la persona que reporta, el nombre, entonces, digamos que yo soy el que lo reporto, Marco García, la posición, entonces, digamos que yo soy un auxiliar de enfermería, ¿listo? Mi correo, aquí ya está, número de contacto, y ya empiezo a ingresar los datos de la vacunación, digamos que este evento adverso ocurrió con la primera vacuna, entonces, vamos a ver los detalles de la primera vacuna, entonces, oh, perdón, aquí ya, ok, listo, entonces, vamos a ver la vacuna, era esta de AstraZeneca, esta es la vacuna de AstraZeneca, bueno, no recuerdo el nombre, creo que era, bueno, se tiene un nombre, ARN 153, creo que es, no sé si es la de moderno o esta de AstraZeneca, el nombre de la vacuna, la fecha de la vacunación, entonces, hoy, el tiempo, la hora de la vacuna, el número de dosis de la vacuna, que fue esta, el número de lote, de la vacuna, es la investigación del evento adverso, no, la fecha de vencimiento de la vacuna, estamos verificando esto, los detalles del diluyente, entonces, aquí también hay unos datos que son el, el nombre del diluyente, el número de lote del diluyente, la fecha de vencimiento, del diluyente, aquí, la fecha de reconstitución, cuando mezclamos el diluyente con la vacuna, ahora, la hora de reconstitución, también, y básicamente, digamos que estos serían los datos para, para la, que estoy recopilando de la primera vacuna, cuando ocurrió el evento adverso, cuando se empezó a sentir mal esta persona, entonces, fue, hoy, a esta misma hora, y pues, escojo, digamos, cuáles fueron los síntomas que esta persona presentó, entonces, digamos que presentó fiebre, en este caso, sí, y, también me dice la severidad, que si es un evento grave, perdón, entonces, digamos que no, pues que esto no fue grave, y, bueno, aquí, aquí vamos a, a grabar esta información, también algunos antecedentes médicos, grabamos esta información, listo, entonces, listo, ya, ya aquí grabó, esta información, vamos a ver entonces, como les decía, estas otras etapas, que es un primer nivel de aprobación, que puedo poner aquí, entonces, le digo aquí, si es una investigación necesaria, pues, si le digo que sí, me dice que cuándo es la fecha planeada, y, pues, si no, pues no, digamos que en este caso, no es necesaria una investigación, sí, y, también, digamos que si quiero tener esta etapa, y hacer seguimiento a nivel, puedo tener otro, otro nivel de, de, de aprobación, y, pues, decir, pues, cuál fue la fecha para, para, así hacer la aprobación a nivel nacional, entonces, listo, acabar y completar, bueno, entonces, ya tenemos nuestro evento adverso, y nuestro registro de vacunación ingresado, lo que vamos a hacer ahora, es la sincronización, entonces, si no han hecho cambios en el servidor principal, esto debería funcionar, vamos a ver, vamos a decirle que, o sea, aquí podemos configurar la, como la manera de hacer la sincronización, esto es, bueno, aquí lo vamos a hacer manual, sincronizar datos ahora, pero, pues, se puede programar, en la manera en que lo queremos hacer, y, lo sincronizamos, a ver, sincronizando datos, listo, ya debería estar en el servidor, entonces, vamos aquí a, a, perdón, aquí escape, vamos a ver a, a la, donde está mi browser, aquí, listo, entonces, vamos aquí, este es el servidor, principal, aquí el servidor de desarrollo, y aquí ya nos aparece Pedro Coral, entonces, vamos a ver el registro de vacunación, podemos ver los datos, ya están aquí, entonces, con todos los warnings que vimos, está la información, de condiciones subyacentes, las que ingresamos allá, las preguntas, la información de vacunación, ya está aquí, vamos a ver entonces, el del registro adverso, registro de vacunación, aquí también ya aparece, ah, perdón, era el evento adverso ahora, entonces, vamos a ver el evento adverso, aquí está Pedro Coral también, y podemos ver los datos del evento adverso, aquí vemos también la vacuna, toda la información, que tenemos del evento adverso, entonces, como ven esto, pues inicialmente, digamos, se desarrollan los formularios, aquí en el servidor, y se sincroniza la información, con la aplicación móvil, y pues, viceversa, entonces, la aplicación móvil, puede trabajar offline, o sea, si yo no tengo internet, puedo, pues, descargar, descargarle, ingresar los datos, y cuando tenga nuevamente internet, va, voy a subir la información al servidor, entonces, vemos ya, digamos, cómo, cómo funciona esto, lo otro, es que ya una vez nosotros ingresamos los datos, como decía Enzo, podemos tener, ya nuestros tableros de control, para analizar la información, entonces, tenemos ya un, un tablero de, por ejemplo, de, de eventos adversos, vigilancia de eventos adversos, tenemos los de vacunación, registros de vacunación, por ejemplo, que nos mostraba Enzo, y podemos ver aquí, los diferentes tipos de gráficas, que, que podemos sacar, entonces, tenemos indicadores puntuales, número de dosis administradas, en este momento, podemos tener el número de dosis, también, que hemos administrado, en un mapa, en, por región, entonces, aquí también podemos ver ese tipo de gráficas, podemos ver gráficas en, en barras, también, número de dosis, es un acumulado de, de dosis, por semana, en este caso, eh, y podemos ver, eh, pues, gráficas en barras, en torta, también, digamos que son, eh, aquí, por aquí, a ver si hay tablas, vamos a ver, bueno, en líneas, también, para análisis de información, eh, a ver aquí, creo que son en este, en este, hay otro tipo de gráficas, eh, bueno, esto digamos que son algunas de las ventajas que hay aquí, este es de eventos adversos, vigilancia de eventos adversos, pues, también podemos ver, digamos, cuáles, cuáles se le hicieron autopsias, por grupos de edad, también grupos etarios, también eventos adversos por grupos etarios, o sea, es muy intuitivo, podríamos ver, eh, digamos, los diferentes tipos de informes que sacamos, no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar más a, a esto, pues, Marta es, digamos, la, la coordinadora de producto de la app de Android, entonces, creo que ella también nos puede, no sé si, si hay algún comentario que quiera hacer, o también sobre, digamos, los tableros. Compañeros. Gracias, Marco. Eh, no, no, yo no, no tengo, no, no añado nada a la demo, eh, si has terminado con esta parte, si quieres pasamos a, a la siguiente. La parte de la demo la has terminado, o querías que añadiersemos algo? No, no, creo que aquí ya, pues, básicamente, sí, ya está, estaría bien. Vale. Sí, a lo otro que podríamos mostrarles es esto que mostró, nos comentó Enzo, creo que tendríamos cinco minuticos más, cinco, cuatro minutos, que era. No, me los estás robando a mí, pero no pasa nada. oh, no, no, perdón, no, sigue, sigue, Marta, perdón. Ok, no, 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 era simplemente que en entrada de datos mostrarles un poco la, digamos, la, el, el reporte de los stocks, que era lo que también mencionaba eso, donde, pues es, es, este, ¿cuál es? Este es el de reporte de vacunación por grupos, aquí están los grupos etarios. También tenemos el de stock de vacunación, que es este, donde también tenemos, por ejemplo, los viales, o los, o sea, el número de frascos, frasquitos que nos dan, también de otros insumos, como cajas de frío, tarjetas de vacunación, jeringas, diluyentes, entonces, esto era algo más que les quería mostrar. Ya eso era todo, Marta. Vale, muchas gracias, Marco. Bueno, han surgido un montón de preguntas durante la presentación, hemos ido contestando algunas en el chat, otras las vamos a desarrollar quizá un poquito más, después en la sesión de preguntas y respuestas, pero yo por terminar la presentación tal y como estaba planteada, voy a seguir, que esto quizá conteste alguna también de las que se ha hecho. Muchísimas gracias, Marco, por la demo, que ha estado genial ver también la entrada en móvil y cómo pasa a web y luego la agregación. Entonces, bueno, ya como cierre, lo que voy a cubrir aquí en tres minutos es muy difícil, de cubrir en tres minutos. Además, porque tenemos, pues como hemos dicho al principio, pues una variedad de participantes en distintos niveles de conocimiento o de acceso a la herramienta. Entonces, vamos a intentar responder ahora a, si alguien tiene en la cabeza la pregunta de, bueno, a mí esto me interesa, pero ahora qué hago. Vamos a intentar contestar para los distintos, las distintas situaciones que podamos tener aquí. Entonces, normalmente, si hay una guía más o menos, una guía ilustrativa para presupuestar, que me costaría implementar esto en el país, pero es verdad que normalmente partimos de una situación para los paquetes, y conforme se ha hecho esto, en la que a lo mejor ya se pueden reutilizar tecnología o infraestructura, porque ya se tiene algo, hay un equipo central de soporte, ya se puede trabajar sobre un sistema que ya existe. Somos conscientes de que estamos en una región en la que quizá esta no es la situación. Entonces, hemos intentado estratificar un poco el acceso a ver si así conseguimos pues dar un poco respuesta a todos. Si, bueno, esta última parte de la presentación está llena de enlaces que luego la compartiremos para que puedan, o podáis guardarlos directamente o acceder. Entonces, si la situación es, yo quiero seguir explorando, no me queda claro, quiero aprender un poco más, o quiero jugar con ello, quiero ver qué es, aquí hay tres enlaces, hay un enlace al sitio web, que este les va a llevar directamente a la parte de la configuración de vacunas para COVID, que es lo que hemos visto anti-COVID-19, que es lo que hemos visto que nos ha enseñado Enzo y Marco, pero ahí está todo, ahí pueden seguir navegando, está toda la documentación, hay información de dónde me descargo las cosas, hay tutoriales para bastantes niveles de acceso, entonces, bueno, ahí está todo. El segundo enlace es una demo al servidor que hemos estado viendo en esta presentación, para que podáis entrar y jugar. Para la web es simplemente entrar, darle a este enlace e iniciar sesión, veréis las credenciales están ahí, las que hay que utilizar para cada idioma. Como ha dicho Marco y Enzo, estamos trabajando en las traducciones, así que en los próximos días se irá completando la de español. Para hacer la prueba con el móvil, hay que bajarse la aplicación de Google Play, que también está en la web, y iniciar sesión con el mismo usuario de pruebas que se inicia en web. El móvil y la web están los dos leyendo el mismo servidor y trabajando con los mismos usuarios. Si estamos en un punto más avanzado, yo ya tengo un servidor de H&S, yo ya sé más o menos todo esto, y me quiero bajar los metadatos para probarlo yo, pues este es el enlace. Un paso dos sería, me quiero involucrar, tengo dudas, quiero participar. Hemos habilitado hace poquito un foro en la comunidad de DGIS2, siguiendo esta web. Este enlace realmente se lleva directamente al foro en español. Yo os invito a entrar, a presentaros, a hacer preguntas, ahí veréis que está muy vacío, porque es muy nuevo, pero bueno, quiero aprovechar también esta presentación para hacer una invitación a que hagamos comunidad ahí, a que nos vayamos conociendo. Entonces, sois muy bienvenidos a entrar y compartir ahí las dudas. O si queréis contribuir con las traducciones o en algún tipo de, perdón, o en algún tipo de contribución a la herramienta, también ahí lo podemos tratar. Para formación, el primer enlace es un enlace a las academias de H&S. Parte de la estrategia de, parte no, la estrategia de, de crear conocimiento local y de transferencia de conocimiento de la universidad se basa en hacer formaciones, formaciones, formaciones. Ahora, a partir de la pandemia, como todo el mundo, es todo online, con lo cual es mucho más accesible. Y en esta web veréis información de todas las academias que hay, los distintos niveles. Es verdad que la mayoría son en inglés, pero hay una planificada, y atención, que esto es una exclusiva, porque verdaderamente es muy nuevo, hay una planificada en español, de H&S básico, para cómo diseñar y usar la información, que será el 24 de mayo, y tenéis aquí el enlace para inscripción directamente, si queréis seguir explorando. Ahora, quiero ir un poquito más allá. Yo ya tengo claro que esto me puede servir, pero quiero saber más cómo lo tendría que hacer, o cuánto me va a costar, cómo presupuestar, todo eso depende muchísimo de la situación. ¿Tengo equipo local de IT o necesito externalizar? ¿Tengo conocimiento ya de DHIS o necesito formarme? ¿O necesito soporte para el arranque? Para todo eso es muy difícil, no hay una regla fácil. Entonces, os invitamos a que, si estáis en ese punto, rellenad el formulario de consulta que voy a pedir a Enzo, que por favor lo pegue, si no está ya en el chat de Zoom. Y entonces ahí os hacemos unas preguntas, de bueno, ¿en qué estado estás? ¿O qué parte te interesa? ¿Es agregado? ¿Es individual? Y a partir de ahí ya, pues hacemos una llamada, si hace falta, o nos comunicamos con email, para poder orientarlos un poquito más específico, porque es un poquito difícil con tanta variedad. Y si nada de esto responde, si tienen alguna duda más, pues pueden escribir un email a estas dos cuentas. La primera es la genérica, normalmente para pedir información, quiero una demo, quiero estoy explorando, tengo este proyecto. La segunda específica de COVID. Por mi parte, lo he dicho todo de manera muy rápida, pero es que quiero que tengamos tiempo para las preguntas, porque han salido bastantes preguntas, voy a dejar de compartir, han salido bastantes preguntas en el chat. Entonces, antes de pasar a preguntas y respuestas, normalmente hacemos las preguntas en el canal de la comunidad que ha compartido Max al principio, y que vamos a ver si podemos volver a pegarlo. ¿Por qué? Pues porque si no, si alguna de las preguntas que hayáis puesto aquí en el chat se queda sin contestar, gracias Enzo, lo acaba de pegar Enzo en el chat, por favor ponedla allí, porque ahora nosotros esta tarde, el mañana o el lunes, podemos revisarlo y terminar ahí de contestar. Y se queda también para la comunidad. Nosotros intentamos llevar todo a esos foros, porque eso se queda ahí para consultas futuras. Entonces, ¿os parece Enzo y Marco que pasemos a preguntas, quizá empezando por las del chat? Sí, de acuerdo. Me parece perfecto. He intentado contestar algunas ahí por encima para ir adelantando un poquito. Está genial. Yo he tomado nota de algunas, nos preguntaba Ana María por la conexión de agregados con individuales y Enzo la has contestado directamente que la conexión no es directa. Y Ana María decía, ¿se podría hacer algún tipo de script? Sí, se puede. Y hay implementaciones que lo tienen. Lo que pasa es que normalmente no es genérico. Eso se hace para cada implementación en base a qué quieres contar y dónde lo quieres guardar, digamos, en los data elements. Entonces, sí es factible, pero no es algo que podamos meter en el paquete de manera estándar. Yo diría que si uno comienza a utilizar directamente el programa de datos individuales de stock, también a partir de ahí uno muy fácilmente puede hacer tanto line list como pivot tables o cosas, tablas de pivot. algo así para tener un tablero de datos listo para eso. Sí. Luego ha habido varias preguntas relacionadas con el paciente, buscar al paciente, la identificación única del paciente o tener un registro de paciente. Yo creo que la manera de contestar genéricamente a todo esto es que depende de la configuración, pero que cada persona, en cada proyecto, uno de ustedes se define cómo se identifica a la persona, nombre, apellido, identificador único, nacional o identificador único dentro de este programa de salud. Y todos esos campos uno puede decidir si son obligatorios o no y si son únicos. Entonces, si el campo es único, pues solo puede tenerlo una persona. Y entonces luego, si la persona ya está registrada, es cuestión de buscarla. Decís lo que tiene funcionalmente mecanismos para intentar evitar los duplicados. Entonces, se facilita la búsqueda. Si se va a registrar a alguien cuyos parámetros son muy parecidos a alguien que ya existe, se envía un mensaje de podría ser que esta persona sea un duplicado. Todo eso está. Y luego, compartir registros o si el registro queda guardado, de nuevo, con la configuración adecuada, sí que se puede. Había una pregunta si se puede usar en Estados Unidos. ¿Dónde veo la base de datos? Sí, es gratuito. Se puede usar en todo el mundo. Creo que con la aplicación de Android, en algunos países, porque tiene Google por detrás para ponerla en Google Play, puede estar vetado, pero en general no hay límites en ese sentido. Y sí, es gratuito. La aplicación móvil, creo que es importante entender que se conecta a un servidor. Cada organismo, ONG, país, empresa, debe tener un servidor configurado que es el que sirve para que los clientes, ya sea web o Android, se conecten. Y la configuración, las preguntas, el formulario que van a ver los usuarios, va a depender de la configuración del servidor. Y la base de datos está en el servidor. Va a depender de vuestra implementación. Normalmente, se usa Postgres y Tomcat si esa era la pregunta, pero creo que no iba. Había una pregunta de tiempo. ¿Cuánto tiempo les lleva poner un formulario? Normalmente, lleva más tiempo decidir qué se quiere poner en el formulario que poner el formulario en sí. No quiere decir que sea mágico y que no haya que hacer una configuración. Pero si uno sabe lo que quiere, un formulario puede estar configurado muy rápidamente. Yo voy a decir una semana y creo que es sorprendente. Pero hay que saber lo que se quiere. Ese es normalmente el back and forth de qué variables, qué campos ofrezco para cada variable, cómo conecto un programa con el otro, cómo lo voy a analizar. Ay, es que yo lo quería analizar así y no me di cuenta al momento de configurarlo. Ese es normalmente lo que retrasa más. Me callo. ¿Tenéis alguna pregunta en mente? Voy a leer un poquito el chat. Muchas preguntas muy buenas por aquí. Venga, no está. A ver, déjame buscar alguna. Vamos a buscar alguna. Sí, una cosa que es importante nombrar es que el sistema de registro de SAVI ahora lo demostramos muy rápidamente, ¿verdad? O sea, para realmente demostrar eso es algo muy grande y normalmente tenemos un webinar solamente para el SAVI que es de una hora completa hablando de eso. O sea que si alguien necesita un poco más de información y necesita hablar de eso, podemos arreglar una demo un poco más concreta. Normalmente lo que hacemos es que las distintas etapas de la investigación se hacen a distintos niveles, ¿verdad? Y que dependiendo del acceso que tenga el usuario uno puede ver distintas cosas para que la clasificación final se haga donde sea lo correcto. Preguntan a alguien ahí si puede utilizarse el sistema de SAVI sin tener un registro electrónico de inmunizaciones y sí, se puede. O sea, todo esto son módulos independientes de cada uno. Obviamente siempre es mejor tenerlos juntos porque operan en sinergia, ¿verdad? Pero sí, totalmente una persona podría utilizar solamente SAVI y no lo de las vacunas de COVID, por supuesto. Tenemos además un programa general de inmunización. Este que hicimos ahora es solamente por las vacunas de COVID. Tenemos un programa general de inmunización que contiene todo el calendario de inmunización general recomendado por la OMS. ¿Tiene más una? Sí. Bueno, ya varias preguntitas. Una, creo que hacían al comienzo que si se puede buscar por nombre y aparecen nombres, si el nombre no es exacto, nombres cercanos, sí. O sea, esa es la respuesta. Sí, sí hace la búsqueda de esa manera. Otra que, no sé si experiencias con interoperabilidad, yo pues les puedo comentar algunas también que he tenido. por ejemplo, para Pajo, trabajé en una implementación que hicieron para indicadores básicos en salud, donde se hizo una herramienta en este caso que era en, en este caso usamos por temas de tiempo, usamos Python donde se les, se ingresaba la información, se hacía un análisis de la calidad de los datos y luego se subía a DHS2. Entonces, digamos que hay, hay diferentes también he trabajado con otras en algunas ONGs donde se migra información, por ejemplo, de VIH y de otras plataformas a DHS2. Entonces, ahí básicamente lo que se necesita es que hay un estándar de cómo reciba la información de DHS2. Entonces, digamos en este caso que son registros individuales, habría que pasar los datos de la persona, ingresarla al programa de salud, en este caso de vacunación y luego subir los eventos. Entonces, eso digamos que son tres archivitos que hay que generar de cierta manera para migrar la información y ya las herramientas pues de, para interoperabilidad, pues hay diferentes ETLs como Talent, MIRT, esta, cuál otro, bueno, y ya los lenguajes de programación que cada persona maneje, pero digamos que si se usa ese estándar de DHS2 se crean los archivos de esa manera y se integran. Entonces, es alguna de las experiencias que hemos tenido. Gracias, Marco. Hay una pregunta que no quisiera dejar sin contestar que era, que la hemos tocado un poco pero creo que vale la pena aclararla. Está garantizada la confidencialidad de los datos en DHS2. está garantizado que DHS2 te permite utilizarlo de manera confidencial. ¿Qué quiere decir? La confidencialidad de los datos viene primero de la, de cómo se configura el servidor, luego de cómo se configura el sistema del control de accesos, del control de permisos, de los, hay protocolos de, o sea, con el servidor me refiero a protocolos de seguridad de las capas más bajas. Todo eso no depende de DHS2, depende de cómo se use DHS2. Entonces, DHS2 tiene capacidad, tiene las, tiene el sistema, por ejemplo, en la parte de configuración de roles y permisos que permite configurarlo totalmente abierto o muy, muy, muy cerrado para controlar el acceso y eso va a depender de la configuración que se haga. Luego, DHS2 se puede poner en un servidor que no tenga nada de protección, que lo monto yo aquí en mi casa y lo conecto en internet y también se puede poner de una manera muy segura, pero eso depende del equipo que lo mantiene. Cuando nosotros decimos que es, que cumple con la normativa es porque tiene los TICs necesarios para que se pueda configurar de manera segura. si me permite comentar Marta, cuando comenzó toda esta pandemia uno de los países que nos pidió ayuda fue aquí en Noruega, ¿verdad? Y en el proceso de implementar DHS2 en Noruega, porque estaba siendo a nivel de las municipalidades, cada municipalidad tuvo que evaluar si cómo habíamos configurado el sistema era compatible con la Ley Europea General de Protección de Datos, que es bastante estricta para un montón de cosas, ¿verdad? Y se sigue utilizando hoy en día DHS2 aquí en Noruega cumpliendo con todas las normativas de privacidad. Así que si el equipo que está implementando lo hace correctamente no tendría que haber problemas, pero siempre hay que tener obviamente una política de seguridad digital en el país, ¿verdad? Cumplir con la normativa. Nos pregunta Daniel ¿qué perfil de desarrollador se requiere para dar mantenimiento a una implementación de DHS? Marco, ¿quieres estar silenciado? Sí, sí, pues también hemos tenido algunas experiencias en la región, ¿cierto? Eso creo que depende mucho de, digamos, de qué tanto las personas practiquen. Entonces, hemos hecho algunas academias, como decía Marta, el objetivo siempre es dejar capacidad instalada y pues la idea es que nosotros siempre estamos abiertos a brindar este tipo de capacitaciones. digamos que enfocándonos ya en el punto pues digamos que en la parte de infraestructura por ejemplo como se trabaja con herramientas open source pues digamos que es ideal que la persona tenga conocimientos en Linux, en Postgres, bueno, por ejemplo aquí en Tomcat, en Apache, digamos que son... bueno, yo creo que igual podemos hacer como compartimentos, ¿no? O sea, hay una parte de infraestructura que requiere conocimientos de gestión de servidores, gestión y mantenimiento de servidores en general que se puede hacer, o sea, que si uno decide hacerla ahí hay que tener expertise y no hay que externalizarlo. Y luego está la parte de configurar de H&S2 que ahí yo diría, o sea, no es un perfil del desarrollador el necesario, pero sí que es necesario tener familiaridad con la tecnología y llevarte bien con las pantallas y poder en un momento dado tener cierta lógica y haber tenido estado expuesto a tecnología o tener ciertos conocimientos. Yo creo que sí es necesario, aunque hay una interfaz, no hace falta desarrollar, se configura, pero al final las cosas siempre llegan a un punto que se ponen complejos y es interesante tener alguien en el equipo con conocimiento de IT. Para mí la combinación perfecta es una persona con conocimiento de IT y una persona con conocimiento del tema de salud en este caso para el contenido. Una o más en función del trabajo, pero con estas dos componentes. Pero yo no diría que hace falta ser desarrollador si uno no va a desarrollar algo adaptado. Estamos al límite del tiempo, yo supongo que la gente tendrá reuniones y cosas que hacer, pero me gustaría por aquí nos dicen que necesitaremos otro evento. Bueno, seguro que va a haber más, seguro que va a haber más porque ha habido muy bien y porque hay mucho interés, pero por favor, si quedó alguna pregunta sin contestar, pónganla en la comunidad porque nosotros vamos a estar ahí mirando. Hay un evento con Recains, a cierto, hemos sido invitados a un evento con Recains a la semana que viene el jueves y estaremos también tratando de representar y explicar de HIS2. Entonces, si hemos dejado algo sin contestar, por favor, pónganlo en la comunidad porque ahí contestaremos. Si hay interés y hay un caso específico que quieren que hablemos en persona, por favor, rellenen el formulario o mándennos un email. Estamos, o sea, estamos totalmente, es como, hablamos mucho, ¿no? Cuando hablamos de, sacamos los mapas, África, Asia, y América Latina nos sale así y es como, no, es que América Latina y Caribe también se tienen que poder beneficiar de todo el esfuerzo que lleva habiendo años en hacer de HIS2 un sistema robusto y sostenible y abierto. Entonces, bueno, ahí les esperamos. Sois especiales en América Latina y Caribe, pero estamos listos para adaptarnos y responder también. Muchísimas gracias. Enzo y Marco, si queréis añadir algo más. No, simplemente recordarles a todos, muchas veces las preguntas que recibimos aquí es ¿se puede hacer esto? ¿se puede cambiar esto? ¿se le puede agregar una lista? Todo eso. La respuesta a todo ese tipo de cosas el 90% de las veces es sí se puede porque lo que tiene de HIS2 es que se puede customizar, se puede arreglar, se puede cambiar a las necesidades del país. La cuestión es ver cuál es la mejor forma de hacerlo para que las necesidades de ustedes se puedan cumplir. Pero bueno, el equipo está aquí y hay un montón de implementaciones también en Latinoamérica que no sabemos nada porque son gente que simplemente agarra el sistema y lo comienza a utilizar. Así que la posibilidad de hacer eso está, pero obviamente estamos aquí disponibles para ayudarles y para hacer lo que podamos para darles la información que necesitan para tomar las decisiones que mejoran la salud de nuestra gente. Como cierre, se compartirá el vídeo, sí, tan pronto como se procese en la comunidad, yo creo, en el post y también las slides, la presentación para que tengan todos los enlaces. Muchísimas gracias a todos, Janet, encantada de verte por aquí y a todos, a todos los demás que en uno u otro sitio muchos ya nos hemos visto antes. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias. Saludos a todos y gracias por la atención. Chao.